La Federación de Estudiantes de Secundaria y el Movimiento Deportivo Alexis Arguello de Juventud Sandinista realizaron el quinto campeonato regional de la Copa FES, donde participaron seis equipos de diferentes institutos en la disciplina deportiva de Fútbol Sala, siendo el ganador el equipo del Instituto Rubén Darío de San Juan de Limay. Nos están dando el nivel regional que le ganaron a Somoto y le ganaron a Ocotal, 10 a 3, ¿verdad? Este tropeo es de todos ustedes, porque los muchachos nos fueron a representar como Instituto Rubén Darío y el tropeo es de todos nosotros y los sentimos dichosos, agradecidos por este tropeo que hemos querido traer más tropeos, hemos querido sobresalir en todas las competencias que hemos hecho, pero nos dio la oportunidad de que el día de hoy nosotros pudiéramos tener este tropeo regional. Le damos gracias a Dios, porque Él es el que nos permite estar aquí. Y hoy podemos decir que la victoria es nuestra como San Juan de Limay, como Instituto Nacional Rubén Darío. Queremos agradecer también al Ministerio de Educación, a la alcaldesa aquí presente, porque gracias a ellos se ha hecho, también a cada uno de los maestros del Instituto, porque podemos decir que todos hacemos un equipo, todos somos un solo equipo. Y no me queda más que dar gracias a Dios y felicitar a los muchachos, y decimos que sí se puede. Los integrantes del equipo hicieron la entrega de dicho trofeo a las autoridades municipales por el apoyo que han recibido. Este trofeo pasa parte más de la historia del deporte en nuestro municipio de San Juan de Limay. Es un compromiso más que tenemos como gobierno municipal apoyando al deporte de San Juan de Limay. Este grupo de atletas ha dejado muy bien representado al municipio de San Juan de Limay, y día a día se preparan para participar en diferentes torneos para dejar en alto este rinconcito del departamento de Esteli. Con imágenes de Jorge Storiano, les informo, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.